Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor, nueva semana y nuevo directo de Warriors Den. Como ya dije en el canal, a través de la pestaña de comunidad y en algún vídeo anteriormente, For Honor estará presente en el E3 de este año en la conferencia de Ubisoft y nos lo han confirmado en el Warriors Den de esta semana. ¿Nos han dicho estará For Honor en la E3 de 2019? Sí, así es. ¿Queréis saber qué es lo que se dirá en la conferencia? Pues muy atentos. Así que de momento toca esperar, aunque ya adelanto que antes de que llegue la E3 el día 10, de momento no, pero la próxima semana tengo preparado un vídeo donde vamos a hablar un poco de este tema. Mientras tanto, en el directo de hoy se nos ha mostrado la nueva misión para el modo arcade, rebajas a 3 de las ejecuciones que pasarán de costar 7000 de acero a 4000 de acero y nuevo evento de facciones relacionado con el nuevo evento Hiper Duelos. ¿Vale? Hiper Duelos es un nuevo modo de juego que estará disponible de forma temporal y nos lo han mostrado en el directo. Básicamente consiste en lo que sería un duelo normal y corriente, pero sin final de ronda. ¿Vale? Cada jugador tiene un total de 4 vidas y cada vez que morimos utilizamos una de esas vidas y automáticamente, sin cambio de ronda, volvemos a respawnear. Sí que es cierto que entre respawn y respawn podemos ejecutar al rival para así curarnos algo de vida, pero el combate es continuo. Nos vamos enfrentando a nuestro adversario, ¿vale? Y cada vez que uno de los dos va muriendo, pues va tirando de esa bolsa de vidas gastando uno de los respawns que le queda. Y aquel jugador, que es el que se quede sin vidas antes, pues es el que pierde el Hiper Duelo. La verdad es que me ha parecido un evento bastante chulo, pero le he encontrado una pega. Y es que al entrar al juego, si ya de por sí, pues para jugar duelos normales, hay bastante poca gente jugándolos, pues si nos vamos al evento de Hiper Duelo, nos sale que tiene una actividad muy baja con colas de espera bastante largas. Así que, pues por lo menos a ver si se anima la gente para todos aquellos que sois fans del modo duelo, porque yo creo que es un modo que está bastante bien y es una nueva forma, pues, de medirse a nuestros enemigos. Por lo demás, un directo que ha pasado bastante desapercibido. Sí que se ha mencionado respecto a cambios que va a sufrir el modo arcade, ¿vale? Cambios de balance, sobre todo se va a hacer que las misiones sean más asequibles y se va a reducir la dificultad de los bots. Noticia que, bueno, habrá un poco de todo, ¿no? Habrá gente que le contente esto y gente, pues, que no le guste demasiado. Por lo demás, hemos tenido las típicas secciones donde se han hablado de los próximos torneos y el rincón de la comunidad donde hemos podido ver algunos vídeos de jugadores de For Honor. Un directo que no ha dejado gran cosa y con esta ya van dos semanas de silencio en los Warriors Den. Pero, bueno, en cierta manera es lógico si se están guardando el plato fuerte para anunciarlo en la E3. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Ya habéis visto que no se ha hablado gran cosa y es que de donde no hay no se puede sacar. En cualquier caso, como siempre, agradecería vuestro like y suscribiros si no queréis perderos nada relacionado con For Honor. Espero, como siempre, vuestros comentarios aquí abajo sobre cualquier cosa que queráis añadir. Os recuerdo que también podéis seguirme en mi Twitter, arroba YugoGames con tres Y. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima, gente. Adiós.